Homero en su obra La Odisea nos cuenta la historia de Ulises, quien se encuentra prisionero de Calixto. Él solo piensa en volver a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ulises logra escapar de la isla con la ayuda de los dioses, pero Poseidón se entera de esto e intenta ahogarlo. En Ítaca, el joven Telémaco tenía en sus manos un grave problema. Veinte años sin tener noticias de su padre, han dejado el reino sin monarca. Existe además un grupo de pretendientes que buscan casarse con Penélope y así usurpar el reino. Después de derivar por el mar, llega a la tierra de los Feáceos. Allí es rescatado por Nausicaa. Ulises cuenta lo que pasó con él y su tripulación, la destrucción de Ízmaro, el ataque a Polifemo, el canto de las sirenas, el inframundo y la isla de Helios, hacen parte de los obstáculos que tuvieron que vencer en este recorrido. Al llegar a Ítaca, Atenea le aconseja que se disfrace de mendigo, para darse cuenta de los problemas que afligen el reino. Penélope, cansada de esperar a Ulises, hace una prueba que pondrá fin a la disputa en la que se encuentran los pretendientes. Los desafía, declarando que la primera persona que pueda tensar el arco especial que Ulises había dejado, podrá casarse con ella. Solo un mendigo desconocido logra tensarlo, quien al tocar el arco, deja al descubierto su verdadera identidad. Es Ulises, que ha vuelto a casa y desea cobrar venganza por todas las calamidades que los pretendientes habían causado en el reino. Finalmente, Ulises recupera su reino, su esposa y su hijo. Atenea le acontes son losinden e de amor a la estrella. Al describe la idea de la необburseilancia. Tenemos una buena 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 cudena que los seres verdes y los grandes circuitos. En la nueva vida quewir abge기를, podrá ver uno de los demás. Gracias.